A pesar de que no existe aún una fecha definitiva, comerciantes del mercado del río Cuale esperan regresar a sus locales a finales de este año, toda vez que en la actualidad la mayoría de ellos se encuentran en el Parque Hidalgo, debido a que el inmueble se encuentra aún en reparación. De ello habla José Manuel López Infante, locatario del mercado del río Cuale. No hay fecha cierta. Por lo que nosotros hemos visto de la gente que ha tomado fotografías o ha ido a ver, pues se ve que van avanzando rápido. La administración pasada les había puesto como tiempo límite cuatro meses. Si estamos hablando que empezaron en octubre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Pero posiblemente esté antes, en diciembre. Y a pesar de que el parque es céntrico y por él pasa el turismo, las ventas no han sido como las esperaban, pues solo en algunos días se pueden considerar como buenas. El mercado fue afectado tras el desbordamiento del río Cuale la noche del 28 de agosto, cuando el huracán Nora pasó frente a las costas de Puerto Vallarta, ingresando el caudal a los locales y causando afectaciones en la ciudad por más de 300 millones de pesos. Señal informativa, Javier Frías.